Y a ver cómo va a ser el grito Mira muñeco, yo creo que nos equivocamos de grito El grito es que aquí esta banda necesita un grito más mexicano Más cabrón, desmadroso, como se me dice así, miren ¡Gurreros! 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 El viernes por la tarde, me encamino a mi hoja Me subo al autobús, que ella no va El operador, me está cobrando de mar Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mis papás, tengo ganas de pelear Oye, entiéndeme, no estoy de acuerdo Me salgo pa' la calle y no hay quien habla Y miro con las cartas y no sé qué buscar Y miro con las cartas y no hay quien habla Y miro con las cartas y no hay quien habla Y miro con las cartas y no hay quien habla Y miro con las cartas y no hay quien habla Y miro con las cartas y no hay quien habla Y miro con las cartas y no hay quien habla Y miro con las cartas y no hay quien habla En la tarde de decirles que yo me encargo a mi hogar Me subo al autobús ¡Oh Dios mío! ¡Ey, mi hermano! El esperador me empieza a maltratar Yo te lo único que no Lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer con ganas de vera ¡Oye, mi heredé! ¡Estoy de acuerdo! Me salgo, me salgo a la calle y no hay con quien hablar Y miro a todas partes y no sé qué buscar Tal vez necesite lo que más tu voz Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite lo que más tu voz ¡Oye, mi heredé! ¡Oye, mi heredé! ¡Oye, mi heredé! Tal vez necesite lo que más tu voz ¡Oye, mi heredé! Algo que era mi vida